Hola, hola, hola No se acordó de venir acá. Mira que listo de aquí. Basta. 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 Cómo no se apriamo. Cómo no se apriamo. Fui chiuso a esperar aquí. Pasa aquí durante un minuto, cómo pasamos. No vamos a esperar aquí. Espera aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.